Estoy acá, me vino al backstage de lo que es la presentación que va a ser de Adrián Constantini y la colección Mediterráneo. Miren los colegios, acá estoy yo. Toda la colección súper presta, súper femenina como siempre. En un rato vamos a traer a Adrián y a Adrián. En un rato de moda latinoamerica, ¿cómo están? Estoy acá en el backstage de lo que va a ser el desfile de Adriana Constantini, presentación Primavera-Verano 2016-2017. Estoy con el genio de Leo Cosenza, encargado de los pelos y esta hermosa rubia que es la imagen, la cara de la última campaña de Adriana Constantini. ¿Leo, no te lo hagas un poco cómo es el peinado, el look del desfile? El look del desfile, la idea de Adriana este año es como si fuera una mujer como canchera, una mujer natural y una mujer bien urbana. Entonces hicimos, como a cada modelo le marcamos un estilo. En el caso de Ailedo hicimos unas ondas quebradas, ahí fue la idea, aparte la imagen de la campaña, todo donde la peinamos, son todas ondas quebradas que le pueden debutar a la chica. Pero, por ejemplo, en el caso de Laura, que también está en el desfile, lo que buscamos es mantener su estilo, como un pelotazo, un poquito para el que quería mostrar a Adriana, que es como adaptarla en su colección a cada mujer. Perfecto. Hola, mi nombre es Laura, ¿qué viene? Estamos acá en la prisión de Adriana, ¿cómo van a hacer una chica? Mi nombre es Mariana Vivan y les mandamos un beso de arte, acta de muda latinoamericana. ¡Gracias! Ahora estoy con la encargada de maquillaje de Ana, Mavi Autino, con su estilo divina. Mirá, Mavi, contanos un poco de maquillaje para Adriana Constantini. Estamos a Paul con una piel satinada, con un tope de bronce y un color perla, que da como esa sensación de strobing, que da la piel súper satinada, fresca, se trata de que sean mujeres súper activas, que elujan, que da la piel, que tenga la sensualidad y sexualidad de la otra. Bueno, me encanta. Ahí nos despedimos. Vamos a ver un poco de moda en el backstage de lo que es el desfile de Adriana Constantini, de la primavera, verano de 2016 a 2017, y acá a los responsables de la colección que nos van a contar un poquito, Adriana y Elio de Angeli. Bueno, nuestra colección se llama Mediterráneo, pero en los detalles está ahí. Bueno, sí, se llama justamente Mediterráneo porque está inspirado en una mujer que le gusta viajar, disfrutar de los paisajes, integrarse con la ciudad, y de ahí justamente este hecho de decir, bueno, si visito ciudades costeras, cuáles serían los looks y serían tendencias submarines, con la raya, con los colores básicos azul, rojo blanco, luego otra tendencia que es dipinto de blue, basado justamente en los mejores océanos, que se ve toda la línea de jeans, es por wear, bien bien lavado los jeans, combinado celeste con la suena y la misma prenda, y por último una muy romántica que es pintacional, justamente donde produiría, agazas con volados, reflejan esto porque es mucho más bonito. Así que es una colección súper completa. Me encanta. Y usted, por ejemplo, ¿para qué tipo de mujer viste usted? ¿El tipo de Mariana o porque es Adriana Constantini? Y Adriana Constantini es una mujer, en realidad son varias mujeres, porque justamente esa es la magia de la marca, que son muchísimas mujeres. Son mujeres, algunas son mujeres más empresarias o ejecutivas, que necesitan determinada parte de la colección, otras son mujeres que también trabajan, pero necesitan un look un poco más esporte, a la vez amiglados, otras son mujeres justamente que pueden disfrutar de esto, y a la que nos vienen muy juntas al martes. Yo tengo algo para decir, para mí la mujer que elige nuestra marca, es la mujer que se quiere sentir siempre confortable, total, cómoda, que la ropa no le moleste. ¿Tiene edad la ropa de Adriana Constantini? ¿Qué pregunta? Porque, para yo contar algo personal, yo uso ropa Adriana, y mi madre usa ropa Adriana, entonces por eso pregunto, porque quizás la gente cree que es solo para un determinado sector, y es bastante amplio hablar de la oferta. Es muy amplio, y la verdad que creo que es para la persona que le quede bien y que le guste nuestro estilo, y sobre todo que le guste nuestra guantería y que le vayan. Lo que nos pasa a nosotros es que usamos muchos calces, diferentes calces en los pantalones, en muchos talles, somos muy abarcaños. Entonces, bueno, en realidad trabajamos para eso, ¿o no? Totalmente, y aparte con respecto a la edad, ahora hay muchas cosas que ya son el no, ¿no? O sea, la no edad ya es algo que está muy presente en todos los grupos de mujeres, en todos los grupos de amigas, de amigos. La edad ya no es un parámetro que hace un segmento de mercado o algo. Me parece que eso ya es algo que trasciende. Como ven, dice Adriana, uno consume lo que le gusta, lo que se siente cómodo, entonces creo que nunca va a pasar por el momento más. Muy bien, ¿y cuál es el color que esta temporada no puede faltar en el clóset o en el placar de cualquier mujer? Yo digo azul marino. Sí, azul marino es uno, obviamente, y la gama de los rojos. Muy rojos. Bueno, aún me gusta muy bien la propuesta de Adriana. Me cierra un poquito del desfile y la postura, me manda un beso. y La cancha que el artista sorrisse al amor, y con la rosa que la chiusa y el ritomo al foccio, y una banda de papi difestrosi, si viste a suonare, como la banda. Y un uomo serio su cabello per aria la choc, y una donna que possa amare e fare la magia. Una tristezza così non la sentivo da mai, ma poi la banda arrivò e allora tutto passò, volevo dire di no, quando la banda passò. Ma il mio ragazzo era lì e allora dissi, dissi. E una ragazza che era triste sorrise all'amor, ed una rosa che era chiusa e di colpo al foccio, ed una brota di bambini festosi, si viste a suonare, come fa la banda. E un uomo serio su cabello per aria lanciò, fermò una donna che passava e poi la baciò dalle finestre. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.